A las 4.21 horas del pasado sábado se reportó el incendio de una bodega perteneciente a las instalaciones de la Jurisdicción Sanitaria 05, pero en la entrada de la Comunidad del Cerrito, cerca de sus letras monumentales. En cuestión de segundos el siniestro provocó una humadera de grandes dimensiones y también causó miedo e incertidumbre a los vecinos de esta bodega debido a lo aparatoso del evento. Al lugar acudió personal de la Secretaría del Centro de Atención de Emergencias de Atoyat de Álvarez en coordinación con personal de la Dirección de Protección Civil de TECPAN, encabezada por Francisco Lirasoto, a bordo de la unidad PIPA 010, informando que al llegar al lugar se localizó y sofocó el incendio en esta bodega de la Jurisdicción Sanitaria 05. Por el momento desconocemos las causas, actualmente nos estamos abocando a lo que es la sofocación. Está controlado el incendio, si ven hay algunas todavía fogatas, pero esto es porque hay combustible líquido como es alcohol. No tenemos con agua, no podemos combatir ese tipo de incendio. Lo que estamos haciendo es únicamente que no se propague más, es una sola área a la cual estamos vigilando y pues efectivamente, mira, es la segunda bodega, desafortunadamente, en la cual pues hay papelería, nos encontramos un poco de material de curación y el alcohol. Son varias garrafas de 20 litros de alcohol, la cual es en lo que nos estamos abocando en este momento. Exactamente, es por lo cual nosotros no hemos podido sofocar en su totalidad este incendio. Cabe recalcar que el presidente municipal nos ha dado la instrucción de que estemos trabajando y tratar de controlar el siniestro. Asimismo, dio la instrucción y se encuentran en el lugar distintas direcciones del ayuntamiento. Pueden constatar ustedes, hay maquinaria pesada, tenemos dos maquinarias pesadas, las cuales nos están facilitando un poco lo que es la remoción de escombros. Esta bodega, que mide 25 metros de largo por 30 de ancho, estaba construida de mampostería y techo de lámina galvanizada y en su interior se consumieron medicamentos y papelería. Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el incendio y no se reportan personas lesionadas, solo daños materiales, aunque entre los vecinos causó alarma y psicosis por las grandes cortinas de humo que se alzaron durante varios minutos. Este es el segundo hecho de un incendio ocurrido en las instalaciones de la jurisdicción sanitaria de esta región de Costa Grande, pues hace menos de un mes de igual forma en sábado y casi en el mismo horario también se suscitó un incendio de unas bodegas en las instalaciones ubicadas cerca de la clínica del Issste, donde se reportaron solo pérdida de archivo muerto. Por lo contrario, en este incendio se conoce que en este lugar, cerca de las letras monumentales del cerrito, sí se guardaban grandes cantidades de medicamento y material flamable como alcohol, lo que impidió que el fuego se controlara de manera rápida por los elementos de emergencias. Al final, personal de la Unidad Municipal de Protección Civil informó que resultó afectada una camioneta de la Secretaría de Salud, parcialmente quemada por el fuego, que afectó las instalaciones de la bodega, donde la dependencia resguardaba medicamento, así como productos químicos y parque vehicular. Hasta el momento, la dependencia no ha informado de manera oficial las causas que originaron el siniestro y la cuantía de los daños materiales de este segundo percance en tan solo un mes. Con imágenes de Miguel Mellín, reportó para CN6 Noticias, Cristina Sierra. CN6 Noticias, de lunes a viernes 8 de la noche.